Anoche me paré a leer y me di de cara con tu bandera Increíble la de cosas que de repente cruzaron mi cabeza Era tú de la sinceridad y cada poco tiempo tiene más estrellas Es la turno en unidad y amistad con el resto de la tierra Y he caído tan por la fuerza en nombre de nuestra defensa Una grande, libre, recuerda Unidad para pagar, unidad para ser controlador Unidad para opinar y para poder ser manejador Unidad para curar, que guay, y también para pudrirse en el valor Unidad para seguir, uno está arriba y otro está abajo Con la sangre de las estrellas me salpican de vergüenza Una grande, libre, recuerda Cada pozo de secado, cada pueblo sin su mar Cada bosque de lao, cada guerra que provoca Cada fruta que se tira parar, no disparar la invasión De mí ante el rojo y de su dolor Cuatro pezón Unidad para olvidar, que dupe y bronques como los reyes pagón Unidad para piensar, o se te rodear un salario Unidad para olvidar, también esas guerras que dan tonos y el varón Unidad para ganar, con las armas que seguimos fabricando Los dos sangre de las estrellas me salpican de vergüenza Una grande, libre, recuerdas Cada pozo de secado, cada bosque de lao Cada España en otros mares, cada emigrante mal flotao Cada tribu que se extingue para que una empresa vaya más Terminando el rojo y de su dolor Cuatro pezón Una fraude, libre, recuerda